Bien, buenos días, empezamos la clase del día de hoy. Como les decía, les recomendaba que sean dos nuevas por día, pero para que también haya el compromiso de que ustedes puedan también revisar, entre ustedes formar grupos de estudio. La mejor forma de aprender es que ustedes también se organizen. Que hagan su grupo de cuatro o cinco personas y que también se pongan sus propias metas. De hecho, todos pertenecen al cuerpo de transacciones, pero algunos están en la parte administrativa, otros están ya en la parte de campo. Y cada uno tiene sus necesidades. Por ejemplo, el grupo de administración se podría apuntar en hacer un grupo para poder hacer la parte de estudio, la parte que es fuera de clase. Está demostrado que cuando uno practica es donde uno empieza a aprender mucho más. Bien, el taller está casualmente planeado para poder ver los aspectos alrededor del office, los principales. O sea, vamos a concentrarnos en ver el Word, el Excel, el PowerPoint, el Outlook. Y el día de hoy vamos a hacer una pequeña revisión general y ver aspectos similares que tiene en este caso el Office 2019. Vamos a ver primero, como le pedí al amigo Miguel Arroyo, que me pase información, me pasó el reglamento de transacciones del Perú. Y me parece muy interesante, ¿no? De todas maneras, tengo una relación de ustedes, como quien, creo que la mayoría estuvo en el taller anterior. De todas maneras, vamos a ver... Bien, tal vez como en la parte de esta primera clase, vamos a crear nuestra propia lista. Es algo muy importante que podamos tener nosotros el uso práctico, ¿no?, de las herramientas. Según lo que veo, por ejemplo, ustedes tienen que hacer informes, desde empezando desde la propuesta a sus clientes, qué es lo que deben presentarle. Luego, mandarles correos, cartas, presentarles un Excel con la información, tal vez pormenorizada de lo que ustedes van a hacer, el costo de cada uno, o un cronograma, los tiempos, o también, en la parte inicial, un PPT presentándose, presentando sus servicios, ¿no? Así es que lo primero que vamos a hacer es la lista de asistencia. A ver, un segundito. Vamos a hacer una de las listas de asistencia que está en Word. Vamos a hacer la ordenada y en Excel. Un segundito, que quedan en un ambiente para ustedes. Voy a compartir la pantalla para que vean lo que estoy haciendo. Estoy creando, acá está, Ofimática 21, CTP, 21 de marzo, acá están los inscritos. Estoy haciendo un informe también de una consultoría sobre interoperabilidad. Y voy a incluir, actualmente, un tema de tasaciones para la consultoría, como recomendando, de que se pueda crear una base, una base de datos nacional de todo lo que es el registro de tasaciones. Es algo que hay en otros países, acá no tenemos. A ver, miren. Acá, por ejemplo, vamos a empezar con la lista. Aquí me han mandado la lista con un formato. Vamos a ponerle una... Aquí lo importante es que, por ejemplo, si yo tengo este formato, yo tendría que tenerlo separado por algo. Voy a poner que está separado por una tabulación. Vamos a ponerle una tabulación a los datos que quiero separar. Porque aquí quiero separar el correo. Entonces, lo que pueden tener es... Vamos a ponerlo acá. Lo que está ahí separado le ponen una tabulación. Vamos a ponerle aquí. Todos están con el guión, si no. Allá, no todos están con el guión. Si todos hubiesen estado con el guión, sí podríamos también hacer otra forma y directamente cambiar acá. Ya, y de paso me avisan si están bien sus correos. Vamos a ver. Esto es algo que le va a ocurrir. No, yo quería hacer la lista. La lista no está tabulada por campos, sino está todo en línea, separado por algún carácter. Si el carácter fuese igual, también lo podríamos separar rápido. Pero en este caso vamos a... Vamos a separarlo. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver si el guión me está metido en... Ya, vamos a ver... Tal vez de acá vamos a tener un problema con él. Estoy sabiendo que cuando acá está puesto, esto es un link. Este link, yo puedo... A ver, voy a la derecha, le hago... quitar imperrínculo, y luego se lo vuelvo a colocar. Y acá... insertar... víntigo. Y ahora sí. Porque estaba agarrando otro campo. El hipervínculo es casualmente... un indicador... de que es un documento que está en la nube. Y ahí en el hipervínculo viene... ya sea una dirección o un correo. En este caso es un correo. A ver... Ya estamos casi terminando. Y ya faltan dos. ¿Por qué le he puesto una tabulación? Porque tiene que haber un carácter... que le diga a Excel... que es en la separación de campo. Y en este caso... la tabulación se reconoce... como un separador de campo. Ya. Listo. Pero acá también va a haber otro tema... que... me va a poner nombre y apellido. Bueno, no importa. Eso vamos a ponerlo... después ya lo... lo hacemos. Acá lo... lo copio. Abro el Excel. Vamos a abrir el Excel... acá en este momento. voy a poner el Excel abierto... con el que estoy trabajando. Ah, justo acá estoy poniendo... de los campos... que están en el reglamento. Ya. Acá vamos a poner la lista. Aquí le voy a dejar el primero... simplemente lo que hago... lo copio y lo pego. Ya. Entonces ahora diría... si ustedes miran... si ustedes han visto... ya lo ordenó. ¿No? Vieron que... ahora ya... tengo... una columna de nombre... y otra columna de correo. Entonces ahí ya está bien. Revisamos... acá parece que había... una doble tabulación... simplemente... cortamos esto... y eliminamos. ¿De acuerdo? Entonces... acá tengo... vamos a ponerle... los datos... lista de participantes... acá está el nombre... y acá está... correo electrónico... e-mail... ¿De acuerdo? ¿No? Nombre... e-mail... Esto lo vimos la... la vez pasada... cuando... cuando trabajamos... el... un caso... que les mencioné... lo voy a hacer como repaso... para... si algunos no tienen... el... la entrada de la sala... porque no están... veo que no están todos presentes... tampoco no veo que están todos incluidos en el WhatsApp... vamos a mandarle un correo a cada uno... ¿Ya? y... acá por ejemplo... vamos a ponerle... el número... número... y acá también algo muy importante de Excel... es... si yo pongo el número 1... 2... y agarro... punto estas dos celdas... y arrastro... ¿no? el tirador que está aquí... en la parte inferior derecha... miren que cuando muevo... acá se pone como una cruz... aquí se pone como un más... acá se pone como una... eh... unas flechas de orientación... son tres... cosas diferentes... que yo podría hacer... inclusive arriba se pone... más oscuro... o sea son cuatro... 1... 2... 3... y 4... yo lo tiro de acá... lo tiro... hasta el último... y... miren lo que pasa... automáticamente... se numera... ¿por qué? porque como yo estaba... 1... 2... y le digo... arrastramelo... él asume la lógica... que es... 1... 2... 3... y las otras... ¿no? eso mismo ocurre... cuando yo le pongo... por ejemplo... a ver... lunes... martes... y... digo... bueno... no quiero seguir escribiendo... vamos... que escriba... todo... entonces también... él tiene la inteligencia... para darse cuenta... de que yo quiero poner... días de la semana... igual si que yo quiero poner... eh... enero... febrero... ojo... ahora no le estoy poniendo... completo... sino N... fe... entonces yo lo arrastro... él también tiene la inteligencia... para saber... de que yo me refiero a meses... enero... febrero... marzo... abril... mayo... junio... ya... ese es algo que nos ayuda... y esta versión... 2019... tiene ya... casualmente... mayor... eh... facilidad... por si acaso... también... para los que no tienen la versión... la licencia... del 2000... del Office 365... o 2019... en la comunidad de docentes digitales... hemos logrado... un convenio con... con estos mayoristas... y... se pueden juntar grupos... de cinco... hasta seis personas... y se compra... el... el Office... y cada uno paga... ochenta soles... eh... cuando normalmente... está pues... como a doscientos y pico... por... por persona... así es que... eso también... por si acaso... les hacemos extensiva... esta facilidad... y acá ahora vamos a ver... ya tengo esto listo... entonces... miren... sí... adelante... una pregunta... buenos días... antes de todo... buenos días... feliz día de la mujer... a las damas que integran el grupo... feliz día... verdad... pregunta... este... entre estos... este... miembros del grupo... ¿se puede acceder a esa... a esa mecánica del Office 2019? este... agruparnos y... y... sí... sí... claro... por eso... los estoy invitando... ¿ya? ya... perfecto... dígame... en el caso de mi nombre... que soy el 2... Ronald Cárdenas... el apellido es con... acento... o con tilde... en la A... car... en la primera A... Cárdenas... ¿hay algún... mecanismo... mecanismo de corregir... acento de ejemplo... ese tipo de... 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 con acento... de... corrección de acento... no... no... creo que... no... algunas... 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 sí... porque... casualmente... los que... ya tienen nombre registrado... por ejemplo... acá... Gómez... Gómez... no está puesto... pero... este... cuando ya yo lo empiezo a... a agregar... ya él puede manejar... de Word sí tiene un mecanismo mucho más avanzado... porque por ejemplo... miren... acá en Word... donde estamos... en Word... ¿no? acá me dice José... José... y derecho... ya le pongo el acento... o sea... me lo marca... ¿no? por ejemplo... por ejemplo... Raúl... debe tener acento... ¿no? Bao... ah bueno... Bao no lo conoce... cuando no lo conoce... hay que agregarlo al diccionario... Gómez... me dice... Gómez es con acento... efectivamente... entonces... esto sí me permite... ¿no? Dereche no lo conoce... entonces hay que agregarlo... entonces hay que tener cuidado... con todo lo que están marcados... porque o no lo conoce... o están mal escritos... ¿no? acá también... Cabasa... hay que agregarlo... Moseli... también hay que agregarlo... Chavarri... Chavarri... él dice... es con I latina... pero... también hay apellido... Chavarri... con... con... Y... entonces... simplemente acá... lo que hago es... lo puedo agregar... ¿no? agregar al diccionario... Sí... eso también vamos a ver... en el... en el Word... ¿ya? pero de todas maneras... ya que me ha hecho la observación... vamos a terminar... Ramírez... acá por qué lo observó... no está como acento... perdón... no tiene acento... ah... 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 claro... acá... son... son... acá hay que agregarlo... Ríos... también... acento... Sánchez... es Sánchez... ¿no es cierto? por... por Río Sánchez... porque le falta la... Sánchez... ¿no? también... Núñez... también lleva acento... aquí... gallarlo... vamos a ponerlo... el que tiene una herramienta... para corrección... es de hecho Word... más que en Excel... ¿no? entonces acá... por ejemplo... gallo... gallo... lo que pasa es que él me dice... eh... está duplicado... pero piensa que... está duplicado... acá le digo que... que lo omita... ¿no? gallarlo... agregar... también... este apellido... también... no lo conoce... doble... es doble S... doble S... Martel Més... ¿doble S al final? sí... doble S... ya... entonces... acá hay que agregarlo... también... Jiménez... y listo... ¿no? entonces mire... como el... el Word tiene mejores herramientas... vuelvo otra vez... acá... vuelvo otra vez... la O... control C... de nuevo... copio... ya... regreso... regreso al Excel... y otra vez... lo pego... control B... de nuevo... ya... entonces... ahora sí... ya está corregido... sí... pero son... 25... si tienes... un problema... no... porque si no... no... silenciar su micrófono... cuando... participar... por favor... ya... vamos a silenciarlo... cuando quieran hablar... levantan el micrófono... ¿ya? ustedes están en control del volumen... pero... solo cuando quieran participar... por favor... activan su... su volumen... bien... entonces acá... tenemos... y ahora sí... ya están con los acentos... profesor Armando... en los dos últimos... Alberto... los dos últimos... los dos últimos de la lista... están en nombre de las hijas... no están... y no van a registrar el... eh... seguro porque... el sistema es de ellos... pero... ahí... acá... ¿no es en la forma? sí... ya... pero ¿cuáles son los nombres... de los participantes? o sea... usted me dice que estos dos... no son los nombres de las personas... ya... vamos a marcar... ya... bueno... de todas maneras... vamos para ser efectivos... eficientes y eficaces... todo al mismo tiempo... esto de acá... miren... yo voy a... a guardarlo como una tabla ahora... lo guardo... guardar como... acá le digo... examinar... y lo voy a guardar... en la carpeta... cursos y talleres... a lo ser digital... y acá está... Opimática 21... en el CQTP... y acá le pongo lista... así le mando lista de frente... ya está guardado... ahora... como le digo... esto de acá... yo no estoy... no he preparado esto... es algo que... vamos a crear un nuevo documento... en Word... este nuevo documento... ah... pues mejor vamos a crearlo... con la herramienta de... vamos a ver... nuevo... y el nuevo... ustedes ven... esto ya también lo vimos la vez pasada rápidamente... pero... acá tienen varios... documentos... esta versión 2019... lo bueno que tiene además es... que abajo... tiene... otras... otro tipo de recomendaciones... ¿no? si yo quiero... por ejemplo... para empresa... tarjetas... prospectos... cartas... educación... currículo... y cartas de presentación... vacaciones... podemos hacer cartas... por ejemplo... ¿qué me sugiere... como modelo de cartas? a ver... vamos a hacer algo simpático... a ver... vamos a hacer una de este tipo... a ver... esta de acá... esta requiere... lógicamente... que pongamos una foto... o algo... pero también igual... la vamos a poner... ya... entonces acá... por ejemplo... nombre destinatario... título... compañía... ya... acá esto lo vamos a... a trabajar... yo lo voy a borrar... para ponerlo... estimado... estimada... entonces acá también ya tiene... ya un... un formato... ¿no? ya... esto lo vamos a... a borrar... lo que le voy a poner... y esto de acá... por ejemplo... la fotografía... le doy clic derecho... ajá... agrega... ah... ya no tiene... por default... bueno... acá la pegamos... simplemente se saca... y se pega cualquier fotografía... ya... vamos a insertar... a... vamos a buscar imágenes... imágenes en línea... hay cosas similares... que vamos a ir encontrando... en Word... en Excel... acá por ejemplo... de frente... le pongo... cptp... vamos a ver... si lo ubica... no aparece... porque no lo está ubicando... vamos a ponerle... el logo cptp... ya bueno... no... este es... este es como una... un grupo de imágenes... que maneja el mismo office... bueno... si no lo ubica... entonces... simplemente lo que hacemos es... vamos a... el internet... y en el internet... vamos a buscar acá... logo... cptp... este es más amplio... el de Google... es mucho más... más amplio... y acá vamos a buscar... imágenes... ajá... no... 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 no están tampoco por ahí... no puede ser... tienen que hacerse más propaganda... el primero a la izquierda... profesor... el primero a la izquierda... el primero a la izquierda ha sido... ya salió... el primero a la izquierda... este... en la primera fila... fue el primerito de todos... que salió... el logo del cuerpo técnico... a ver... 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 vamos a ponerle entonces... cuerpo técnico... de trataciones... a ver... a ver... a ver... acá está... acá está... acá... ahora sí... ¿es de él, no? ¿es de él, no? Sí, adelante... no puede usted poner... digamos... algún otro logo... y modificarlo... por ejemplo... si tiene uno que dice... solo CTP... insertar... la T... y borrar... lo que no es... este de acá... por ejemplo... por ejemplo... uno que diga... CTP... solo... entonces... lo inserta... y después... lo puede modificar... ya... ya insertado... acá mismo este de acá... ya vamos a ver... cuerpo técnico de trataciones... y este de acá... voy a... copiarlo... copiar imagen... regreso al Word... acá lo pego... y este es el... el logo... ¿no es cierto? aquí... le doy estas... que son las características... lo que está en la parte superior derecha... son las características... de cómo se va a ver la imagen... yo lo puedo poner... así... movible... delante del texto... de tal manera que lo puedo... ubicar... en diferentes partes... y usted me dice... por ejemplo... que... que da algún cambio... bueno... podría ser... si es que yo por ejemplo... quiero... le inserto... vamos a insertar... una forma... y acá vamos a ponerle... el texto... a por ejemplo... que usted dice... que le agrego otra letra... vamos a ver si... ya... suponiendo... que la... la letra que... escribió... ya... a ver... claro... que tendría que tener... la letra exacta... vamos a ponerla de negro... no es negro... no... es azul... y... acá le quito el fondo... le digo... sin color... sin relleno... y el contorno... sin contorno... lo que haría sería... bueno... en este caso... si tengo que ponerle... relleno... para que... lo relleno... blanco... y... podría... ponerla... no... pero en este caso... lógicamente que... tendría que sí... con un editor... ponerle exactamente... la... la letra que quiero... a veces lo que yo hago... si la letra ya existe... no... eh... se la copio... acá tendría que... que ponerla un poco más... bueno... esto de acá... después si gusta... hacemos una... una clase... donde podamos poner... pero hay cosas también... sencillas... que yo puedo hacer... por ejemplo... que... le corto un pedazo... y este de acá... les voy a recomendar... que todos instalen... el... el LightShot... donde yo puedo... imprimir... ¿no? pongo imprimir pantalla... y acá puedo... hacerle... control C... y... le hago... control V... y ven que... la letra se... se agregó acá... la que yo copié... ¿no? y esta la puedo... utilizar... esta si es del mismo... font... del mismo tamaño... la puedo reemplazar... por ejemplo... pónganse que era la primera... y lo puedo hacer... ¿no? ahí parece como que... que es este... eh... otra letra... ya... yo puedo ponerle una imagen... encima... o sea... uno puede jugar con eso... pero bueno... vamos a continuar... tengo ahora... el... el logo... acá vamos a poner... estimado... y esto es lo que ya... lo voy a hacer rápido... porque eso ya... ah... este... ¿cuántos de ustedes... no estuvieron en el taller anterior? pónganme... en el chat... el whatsapp... por favor... ya... si es que... es la primera... clase... que tienen conmigo... pongan... primera... o una... o uno... ya... los que no... no es necesario... que pongan nada... para saber... más o menos... cuantos... no han estado... anteriormente... en el taller... ¿cuántos no se están? hay que ponerle... entonces... no te voy a poner nada... claro... el que ya estuvo... conmigo... no pone nada... el que... primera... primera... Jorge Bernabé... buenas... Margarita Gallo... primera vez... también... ya... Margarita Gallo... Miguel Arroyo... Gabriel la segunda... ya claro... si está bien... entonces... eso lo vamos a ver... ya... para hacer... lo voy a hacer... también lo voy a hacer explicativo... y de paso... los que ya... este... estuvieron la vez pasada... y yo hice una clase parecida... para hacerlo más rápido... perdón... para que se recuerden... lo puedan manejar... miren... ¿cuál es el reto? vamos a basarnos... siempre en retos... el reto es... yo tengo una lista... de personas... que... están en el curso... yo quiero mandarles... un correo a todos... un correo... dándole la bienvenida... e indicándole... cómo va a ser... la sala... a la que tienen que asistir... entonces... vamos a... vamos a ver... este documento... lo he tomado... de una forma sencilla... pero acá... yo tengo que asociar... de una u otra manera... la lista... que está en Excel... con el Word... ¿cómo lo hago? correspondencia... lo trabajo... como una correspondencia... y le digo... que quiero empezar... una combinación... para... mandar mensajes... de correo electrónico... ¿de acuerdo? y... el mensaje... más o menos... demuestra... cómo... cómo quedaría... ¿no? entonces... para que yo sepa... cómo va a lucir... y al mismo... hasta se pone aquí... ¿no? entonces... aquí... yo le tengo que indicar ahora... seleccionar... destinatarios... me dice... escribir una nueva lista... yo puedo empezar a escribir... de acá desde cero... lo tendría que escribir... de uno en uno... o puedo decirle... usar... una lista... existente... también decía que... de los contactos de Aulus... ¿no? entonces... de mi contacto... yo podría tomarlos... entonces... voy a buscar... la lista... vamos a buscarla... cursos y talleres... acá están... en ABC Digital... Optimática 21... y acá está mi lista... esta lista... le estoy ahora indicando... y acá... acepta... ¿no? y una vez que reconoció la lista... miren lo que está pasando... ahora yo digo... editar lista de destinatarios... y ahora... toda la lista... ya está introducida... en... el trabajo con Word... ¿no? entonces acá están todos... yo podría inclusive... decir... con cuáles quiero trabajar... borro todos... y decirles... sólo quiero... mandarle a... a estos... los primeros... ¿no? yo puedo marcar... para sólo... mandarle a ellos... o... marcar... a todos... vamos a trabajar... con todos... y acá... tienen... estos campos... por ejemplo... está faltando el... el teléfono... yo le voy a... pedir que... agreguen también... el número de teléfono... para cualquier cosa... también... que puedan estar... este... que puedan ingresar... ahora... vamos a ver... qué más podemos hacer... aceptar... perfecto... vamos a... agrandar un poquito... para que se vea... ya... porque como va a lucir... como si fuese un correo... así estaría saliendo... ¿no? estimado... en primer lugar... hay algo que siempre hago yo... y... no... no lo he hecho esta vez... vamos a... vamos a hacerlo... voy a cerrar... en primer lugar... esta lista... ya... vamos a... archivo... guardar... guardar... voy a guardar... esta... esta carta... igualito... en el mismo directorio... muchos... y talleres... ya... y acá le pongo... carta... esta va a ser la carta... voy a cerrar... un ratito... para poder... trabajar... con este... y acá le quiero agregar... una columna más... que va a ser... el sexo... ¿por qué? para... personalizarla... por ejemplo... acá... vamos a poner... solo los femeninos... que... que... como son menos... trabajamos menos... ya... a ver... lo que son... mujeres... taluis... pilar... Pamela Margarita María Cecilia Luz María Antonieta Rosita y nadie Listo, el resto son varones Acá también puedo Barrer y copiar Y ya ¿Aló, aló? María Gloria María Gloria Sí, profesor, está poniendo masculino en María Gloria María Gloria es María Gloria, ah, ese me parece estar más atento nomás Edgar, Edgar es masculino, Edgar Edgar, ah, ya, acá me equivoqué, perfecto Ya, a ver, revisemos de nuevo Miguel, Ronald, Mejiares, Manuel, José, Luis, Pilar, Raúl, Luis, José, Manuel, Jorge, Alexis, Ricardo, Pamela, Julio, Manuel, James, Alberto, Jorge, Jorge, Santiago, Marco, Marco, Margarita, Ricardo, María, Edgar, Cecilia, Luz, María Antonieta, Rosita, ya, ahora sí Ahora sí Entonces voy a cerrar este archivo Lo guardo Lo cierro Ya, no necesito nada más Vamos a ponerle acá el campo El celular Ya, celular Y listo Y listo Vamos a guardarlo Y vamos a terminar Vamos a cerrar Es mejor que el archivo esté cerrado Para poder trabajarlo Vamos a cerrar esto también Esto también Y ahora sí Y ahora sí Vamos de nuevo Abrir Carta Y quiero seguir usándolo Ahora vengo a correspondencia Vamos a mirar La lista Y miren como por obra de magia Se agregó el campo El sexo y celular Entonces yo puedo estar trabajando En el Excel Agregarle columnas Arreglarlo Y El Poderlo trabajar Otra cosa que de verdad quería hacer Y no lo hice Separar Nombre De El El Nombre completo Porque todo está junto ¿No? Entonces acá también igual Si yo por ejemplo Entro A ver Excel 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 Si yo entro acá Y le voy a dar A la lista de nuevo Ah ya Lo que pasa es que como lo tiene La carta abierta Por si acaso Siempre tienen que tener cerrado Si quieren usar el otro Si no Va a haber conflicto Entonces tengo que cerrar la carta Vamos a guardar Para venir acá Y decir que quiero abrir La lista Ya Entonces ahora sí abro la lista Entonces en una forma rápida Acá con F2 Ustedes pueden editar ¿No? Entonces acá Miguel Arroyo Le voy a poner coma Puedo ponerle coma también Ronald Acá le pongo F2 Coma José Adolfo F2 Coma 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 Ventidades Sería bueno que ustedes también vayan Haciendo su propia lista De De personas De De las personas A las que les gustaría enviarles una carta Un saludo Aunque sea de práctica Pasó Sus amigos Espero que estés bien En el ¿No? Con tu familia Que inclusive también ¿No? En ese sentido Podría también servir El Excel para Para temas sociales Que en realidad Ustedes Más lo van a necesitar Para temas empresariales Pero También Bueno A ver Acá Por ejemplo Si ustedes ven yo Le doy F2 Y después le doy Control Frecha a la izquierda Y avanzo de palabra en palabra Más rápido Más rápido ¿No? Igual F2 Control Y avanzo más rápido Ya cuando el audio tiene la práctica Y como son dos apellidas Sé que son dos golpes Y uno rápidamente Empieza a automatizar el proceso A ver Ya A ver ¿Por qué me estoy poniendo coma? Para Luego Decirle a Excel Excel Necesito que me lo Abras María Gloria Es su nombre ¿No? María Gloria Edgar Edgar Cecilia Luz A ver Listo Ya lo tenemos Entonces Ahora le voy a decir a Al Excel Voy a formato de datos Y le digo Texto en columnas Texto en columnas Me dice Delimitador Si Delimitador Siguiente En la coma Perfecto En la coma Y ahora le digo Siguiente Y Finalizar Algo muy importante Hay que dejarle un espacio Ya Aquí Para que Coloque la otra columna Entonces Como no le había dejado espacio Me dice Vas a chancar Datos que ya existen Y de nuevo Hago lo mismo Le digo Texto en columnas Entonces Profesor No Inserta Una nueva columna Para hacer la operación Tiene que Asignarle la columna Para que pueda hacerlo ¿No? Claro 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 Ya Entonces Disculpe En el número uno De Miguel Arroyo Ha puesto la coma Después de su apellido Tiene que ser Después de Miguel Ajá Caramba Está bien Ah buena secretaria Ah Que hizo patrón Ya Ese apellido Compuesto Como yo estaba Separando de dos En dos Y ya No había tomado en cuenta Los apellidos Compuestos Muchísimas gracias Ya Listo Entonces Acá ahora sí Ya creo que Todo está Datos Lo marcamos Texto en columnas Ahí está La separación Coma Finalizar Aceptar Y listo Miren Ya lo separó Entonces acá Tenemos nombres Y apellidos ¿De acuerdo? Y apellidos La serna La es con mayúscula ¿No? Sí profesores Ya Listo Y acá Nadia Alejandro Es apellido ¿No? Sí Sí Es apellido Excelente Entonces Miren Ahora sí Y ahora sí Creo que Ya está bien Se guarda Y Regresamos A abrir El Word Abrimos La carta Que sí Que abra El documento Ahora vamos A correspondencia Acuérdense De correspondencia Y editar Lista Y ahora miren Apellidos Nombres Correo Ya está todo Ahora sí Y ahora miren Como Acá por ejemplo Estimado Pero estimado Y si es Y si es mujer Vamos a ponerle aquí Vamos a borrarle Aquí viene El tema De los campos Esto lo voy a hacer Como le digo Un poquito rápido Porque cuando Entremos a Word Lo voy a hacer Con más calma Sino que ahora Para empezar Tener retos Y cada día Lograr Que ustedes Hagan algo Que necesitan Ustedes Cotidianamente No que esto No que esto sea Un tema Teórico Y después Ustedes Van a Practicar O aplicarlo No No Vamos a hacer Cosas prácticas Entonces acá Yo le digo Regla Hay un tema Que yo puedo Ponerle Por ejemplo Vamos a empezar Primero acá Vamos a ponerle Primero Señor Y acá Le vamos a poner El campo Y acá Le vamos a poner Nombre Espacio Apellidos Y vamos a ir Mirando Acá ya tengo Vista Previa Miren Aquí ya estoy Mirando Quien es Como se va A ver El 6 El 7 Luis Pero acá Dice Señor Pilar Está mal eso ¿No es cierto? Vamos a empezar Por acá Aquí ¿Qué debería Decir? Vamos a ponerle Una regla Si Acá Veo El campo Sexo Igual A F Entonces Que le ponga La A Si no Bueno Si es hombre No hay que agregar Nada Y ahí ahora Si ya está ¿No? Si es hombre Sale señor Y si es mujer Sale señora Lo mismo Vamos a agregar Acá Entonces Como ya lo tengo Esta regla aquí Simplemente La puedo copiar La sombreo Le hago Control C Vengo aquí Y Le hago Control B ¿No? Y acá Le pongo Estimada Y acá Le agrego Le digo Insertar Nombre Señora Pilar Ganoso Estimada Pilar Ya como Para más Entrar En confianza ¿No? Acá Se le puede Poner Vamos a Cambiarle Le damos La bienvenida Al taller O al programa Opimática 21 Que se llevará a cabo Los días Lunes Miércoles Y viernes De 9 a.m. A.m. 11 a.m. Ya La sala Sala Zoom Y acá Como yo tengo En Zoom Ahora van a ver Acá Cuando yo estoy En Zoom Yo acá puedo Tomar Ustedes Se acuerdan En Zoom Yo le doy Participantes Y me sale Esta relación De participantes ¿No? Pero en la parte Inferior Dice Invitar Aquí le pongo Invitar Y cuando yo Le pongo Invitar Me sale Esta cajita Y en esta cajita Me dice A ver Invitar personas Entrar A la reunión Y esta Acá me pone El número De la sala 620 510 4818 Y me dice El código De acceso Es 123456 Ahora ¿Qué quieres copiar? Ah Vamos a copiar El enlace De invitación Perfecto Pero también Puedo copiar La invitación Ya Vamos a copiar El enlace Copiar el enlace Entonces Ahora Vengo a la carta Y acá Le pongo Sala azul Control V ¿No? Entonces Esta es la dirección De la sala Pero ¿Qué pasa Si yo no quiero Este Poner todo esto ¿No? Es decir Quedar sala Sala azul Le puedo poner aquí Y este aquí Le digo que es Un hipervínculo Insertar Vínculo Y acá me dice ¿Cuál es la dirección? Acá abajo Miren que cuando le digo Insertar vínculo El vínculo puede ser Un archivo Página web Puede ser un lugar Dentro del documento Yo me quiero saltar A otro párrafo Puede ser Que cree un nuevo documento Puede ser una dirección De correo electrónico También Entonces Yo le pongo La dirección Que es Y miren que ahora Donde dice aquí Ya está marcado ¿No? Y por si acaso Y a ver Si es que no conoce Y no dice Pero ¿Dónde está la dirección? Me dice que está la dirección Y no se da cuenta Que está en el aquí Vamos a dejarlo También acá Entre paréntesis O sea Puede picar acá Puede picar acá Donde sea ¿No? Puedo ponerle Poner un icono también Y puedo ponerle El icono de zoom Y al icono de zoom Le pongo también El hipervínculo ¿Sí? ¿No? Además Le recomendamos Se ingrese Al grupo De whatsapp Que hemos creado Para Coordinación Y acá le ponemos El grupo de whatsapp Igual que en la parte de arriba También Vamos a buscar El grupo de whatsapp ¿Y cómo encuentran Ustedes un grupo de whatsapp? Por ejemplo Acá Acá está A ver Opimática Bueno Vamos a buscarlo por opi Ya Opimática 21 Y acá En la parte superior Le dan clic Y aparece a la derecha Otra ventana ¿No? Acá a la derecha Aparece otra ventana Esta ventana Yo bajo Acá dice Añadir participante O también Enlace de invitación Al grupo Puedo copiar enlace Y ya lo tengo En la memoria Vengo al word Y acá Le doy Control V Y que también Ya lo tiene Como un enlace Entonces ya Estaría acá Listo ¿No? Ya Entonces Este Agradecemos Su puntual Asistencia Por favor Apaguen sus micrófonos Mientras que no están participando Saludos Y acá le pongo Alberto Y listo Acá Borro el resto No me interesa Todo lo que han puesto acá Y ya está Acá puedo poner Teléfono Y acá pongo Mi correo electrónico Listo ¿No? Entonces ya está lista la carta ¿No? Acá puedo agregar Mi logotipo Para que vea que es También organizado Por CTP Y La empresa La que represento Simplemente Imagen de archivo Que tengo guardado Insertar imágenes En este dispositivo Y ahora Voy a buscar acá Mi logotipo Y acá lo pongo Miren No se olviden de poner Lo que es Flotante Flotante Significa Que va a estar acá Flotando Detrás del texto Lo va a poner Y yo lo puedo subir Y ponerlo En cualquier lado ¿No? Así se pone una firma También Cuando yo quiero Insertar mi firma Igualito también Pongo mi firma Esto lo voy a poner Aquí en la parte superior Más pequeño Listo Y acá está Y acá podemos ponerle Ofimática 21 Para que quepa Un poco más pequeño Ofimática 21 Y que esté centrado Listo Entonces Como luce Yo quiero mirar Como luce Puedo también Así estaría llegando ¿No? Es un formato Que hemos encontrado Puede ser cualquier otro Ya Y esto Lo vamos a A mandar Ahora Simplemente lo que hago Es correspondencia Y le digo Finalizar Y combinar Luego le digo Enviar mensajes De correo electrónico ¿No? E-mail Acá está Claro Para e-mail Porque me dice ¿Dónde está el correo? ¿En qué campo? Como él es inteligente Dice En e-mail Perfecto Vamos El título El asunto Bienvenida Saludos Bienvenida Un poco de Listo HTML Todos los registros Si yo quiero Algunos en especial Le digo De dónde a dónde Pero acá es para todo Le doy Aceptar No Le doy Aceptar Ahora Me va a empezar A crear Los correos O sea Personalizados Y ahí se va a hacer Uno Un correo Por 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 destinatario A ver Un ratito Todavía está Está pensando Sigue pensando Pero al menos Allá me dice Que está pensando Miren Si ustedes Miren Los nombres Están cambiando ¿No? Y ya está creándolo Ya lo está creando Voy a ir abriendo El Outlook Acá voy a abrir Aquí del Outlook Hay un cuadro de diálogo Abierto Tengo tantos documentos Que abiertos Ya bueno Ya Entonces esto Ahora ya Solo quedaría Nada más Que vea Usted Debe estar llegándole Un Todavía sigue formándolo Porque lo hace De uno en uno Ustedes lo hace Como en memoria Y luego lo va A subir Y luego lo va A subir Y ya tengo El diálogo Abierto Vamos a mirar Voy a ir cerrando A lo mejor Todos los Estoy trabajando En mi consultoría Tengo abiertos No sé cuántos Documentos Bien Mientras tanto Vamos a La intención De hacer esto Era mandarles La información A todos Porque hay más De 32 personas 33 personas Creo Y veo que no Todos están En el WhatsApp Y no todos Están acá Acá Somos 24 Guardar Los cambios No quiero Guardar este Ya Entonces La intención Es Que Le paso Esto es algo Que todos Ustedes Van a necesitar Como le mando Cartas A un grupo De personas Que tengo En mi lista Lo pueden Tener en Excel Lo pueden Tener en Aulu En cualquier lado O le pasaron Una lista O ustedes Que hacen A veces Oye Pásame Algunos Posibles Prospectos Pueden También Tener Otros Colegas De otras Especialidades Oye Hermanos Estoy en Este tema De tasaciones Así que Pásame Tu lista De contactos Y uno También Hay una Parte pasiva Cuando los Buscan Ustedes Y otra Parte activa Cuando ustedes Buscan Al cliente Entonces Vamos a A cerrar Alguna De estas Voy a Cerrar Acá Guardar Tablas También Las voy A guardar ¿Alguna Pregunta? Adelante ¿Cuál ¿Cuál es El número Del whatsapp? El número Del whatsapp? No hay un número Es un Es un Grupo Que lo Se lo voy a poner Acá También En el Chat del Zoom Profesor Cácer Si tengo Una consulta Adelante Edgar En la carta En el Segundo párrafo Donde habla De estimado O estimada Parece que La Fórmula Lógica En cuanto Es masculino No No lo está Haciendo Adelante 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 En el Segundo párrafo Dice Donde dice Estimada O sea Como es femenino Si lo está Haciendo Bien Pero cuando Es masculino Se queda Se queda Este trunco Ah Disculpe Disculpe Tiene razón Acá hay un Horror Y Esta lógica Era Que se agrega Una A Pero cuando Es hombre No se agrega Nada Acá Tiene mucha Razón Aquí la lógica No es la misma La lógica Es Si Es El Sexo Igual A F Ponerle Una A En minúscula Si no Ponerle Una O Tiene toda La razón Entonces Ahora Si no Estimado Y Estimada Ahora Si Conforme Excelente Excelente Gracias Por la Observación Entonces Vamos Usted Usted Archiva Ya Esta Carta Digamos Con Todos Esos Intervínculos Etcétera Pero cuando Entra El correo Entonces Como hace Para elegir A los Destinatarios También Le dice Porque Le va a juntar Este documento Y solitos Va a todos O Ya Al Al Destinatarios Como hace Renicen Sus correos Que tal vez Ya le debe haber llegado Aquí mira Yo le doy Finalizar Y combinar Enviar Mensajes Por correo Y le digo Enviar A todos Ah O sea Desde el Word Nomás Envía El correo Desde el Word Ya no Tiene Nada más Que hacer Mira Acá Ya está Procesando El de Manuel Alexis Richard Pamela Julio Río James Acá Lo está Procesando Y Ahora No salen Los correos A ver Vamos a Chequear Vamos a Abrir Outlook Perdón Mi pregunta Mi pregunta Es la siguiente Si usted va a mandar El correo Desde la misma Carta O tiene que Archivar La carta Abrir Su correo Ponerlo De destinatarios Y enviar El documento No, no, no Ya automáticamente Ya lo está haciendo Desde el Word De El correo También De poner Ofic Mática Le he puesto Pero bueno Me van a disculpar Ese error Pero Mire Ahora voy a mi Correo Este es mi Correo Aquí no voy a hacer Nada Simplemente Voy a mirar Voy a mirar Acá En mi Correo Acá Acá Cera Gratin Pro Ahí Él está Sincronizándose Pero yo No estoy Entrando Para observar Si todo está bien Y acá Abajo Está enviar Recibir No No ¿Qué pasa, qué patrón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, qué patrón? ¿Qué pasa, qué patrón? ¿Qué 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 patrón? Vean las posibilidades, cómo puedo manejar, y luego sobre eso vamos a desarrollar otras tareas con las cuales vamos a trabajar. ¿Cuál es la idea? La idea es que los tres productos, los cuatro productos, puedan trabajar en forma armónica. Hay cosas, por ejemplo, de que yo estoy trabajando con el... Ustedes ya han visto, ¿no? Que estaba en Excel, ordenar palabras y corregir ortografías lo hace más rápido Word. Entonces yo podría tranquilamente pasar a Word, corregir, copiar y regresar a Excel. O sea, lo bueno es que son también productos hechos de polinomio proveedor, y esa es una ventaja por un lado, desventaja por otro lado, cuando yo quiero usar otra facilidad, no de que estoy amarrado todo a un solo proveedor. Pero, si me facilita la vida, ¿por qué no? Así es que, acá después me di cuenta que también acá he puesto ofigmática, y es ofigmática. Bueno, ese es como una carta modelo, pero sí los datos válidos de la sala y del WhatsApp, esos son válidos, ¿ya? Para que se registren. Todos, por favor, regístense al WhatsApp. Profesor, pregunta. Adelante. Ya, usted ha elaborado una hoja Excel con los datos específicos de las personas a las que está invitando. Pregunta, ¿esa hoja Excel que convoque o que vincule a este documento puede, no solo específicamente con los nombres de esta relación, puede ser parte de un archivo, y ahí está este componente, y direccionar con CEL, o algo así, o tiene que ser exclusivamente nada más la lista que voy a convocar para estos efectos? No le entendí muy bien la pregunta. Ya, la repito. Este, ha enlazado una hoja Excel con una relación específica que es la que vamos a invitar, ¿no es cierto? Ajá. Ya, pregunta, si puedo vincular una hoja donde, dentro de ella está la relación que quiero invitar, siendo una hoja de otros temas, ¿puedo direccionar con CEL, o no? Mire, Excel le dice, pone todos los datos ordenados por columnas y filas, ¿Cómo lo forme? Ya es cuestión de cada uno, pero es lo que hay que entregarle, es una tabla. El concepto de Excel trabaja con tablas. Vamos a abrir un Excel, un ratito. Excel le trabaja con un concepto de tablas. No, que es filas y columnas. Usted se le entrega con una tabla, una, tres columnas por cuatro filas, se supone que los datos van en las filas, y los campos son las columnas. Ese es un formato universal de las tablas en Excel o cualquier otra herramienta. No, entonces él me dice, mira, ¿cuántos campos son? Tú pónmelo nada más ordenado. Cada registro es una fila, y cada columna es un campo. Acá puede ser nombre. Nombre, apellido, apellidos, ciudad, teléfono. No interesa cómo, pero usted le entrega de esta manera. ¿Cómo lo forma? Si trae de otra celda, lo copia, lo digita, ya es cuestión de cada uno. ¿De acuerdo? Él lo que quiere es una lista. Alberto, Cáceras, Lima, 9, 4, 6, ya. Acá puede estar, qué sé yo, José, Chávez, Jusco, y otro número. Lo que Excel quiere es que usted le entregue esto. ¿Cómo lo ha formado? Lo ha digitado, lo ha copiado de otra celda, usted tiene acá otro grupo, y de acá ha agarrado unos cuantos, y los ha pegado, ya es cuestión de usted. El concepto de Excel es tablas. Esta es una tabla, yo le puedo decir inclusive, ¿no? Acá puede ser un código, puede ser el DNI como código, y acá, vamos a ver, pero... Ya, por ejemplo, este, o puede ser... Ya, por ejemplo... No, pero es lo que quiere es esto, entonces yo le puedo decir Excel, esto es una tabla. Y acá le digo insertar... Tabla. ¿Cómo quiere que se llame la tabla? O el primero, ¿dónde está? Ah, se está aquí. ¿No? Y cuando la veo, mire, ah, le he puesto, le he puesto ya colorcito y todo, y ya lo reconoce como una tabla. ¿No? Inclusive acá arriba, ustedes ven, ¿no? Tabla dice, ¿no? Y acá, aquí ha pasado que... No, miren, acá... Tengo en esta relación, cuando lo marco... No tiene ya la característica. Esto es lo que quiere... Lo que quiere un otro. ¿De acuerdo? ¿Alguien más tenía levantada la mano? Julio Ríos. ¿No, Julio? Sí, profesor. Adelante. Yo, por primera vez, estoy en el taller. Bienvenido. Aquí es mi computadora, pero para cosas... Intel, ¿no? Y espero que con este programa ya pueda estar mejor ahora y poder conectarme, pues, prácticamente todos y hacer mi trabajo también, ¿no? Actualmente yo utilizo un servicio para hacer mis informes, todo mi trabajo. Pero ahora, por la pandemia, es necesario, pues, salir menos y dar, pues, este programa que nos está dando. Por lo cual, le agradezco bastante su educación, por la enseñanza que nos está dando. Gracias. Muy bien, bienvenido. No se preocupen que vamos a... Este... Este es como una meta, pero luego en el curso, paso a paso, vamos a ir viendo cómo se enlazan todas estas funciones. No tiene que ser un experto. Vamos a darnos el tiempo. Por eso que le pedía que las clases sean dos horas por sesión, para que usted tenga tiempo de ponerse al día, de poder manejar. O sea, el que tal vez todavía no conoce mucho, va a tener que sí ver, sí le recomiendo. Por ejemplo, miren, ¿ah? Yo voy a YouTube. Ahí, en ese sentido, no me molesto que ustedes busquen otras fuentes. Al contrario, tienen que buscar otras fuentes. Vamos a ver, por ejemplo, hay miles, millones de videos que ustedes van a encontrar. Dense un tiempo para ir escuchándolo. Hasta en el teléfono pueden poner, en YouTube ponen Office 2019. Acá, por ejemplo, viene a ponerle. Así nada más. Tiene de ver cómo instalarlo. Una sesión, dice Office 2019. Descargar Office, Excel Office. Diferencias entre Office 2016 y 2019. Descargar e instalar Office 2019. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Aquí, en realidad, no es cuál es mejor, cuál es peor. Sino que ustedes todavía no están usando la capacidad máxima que tienen. Entonces, en este momento, yo le diría a los, todos, todos estos pueden, pueden ayudarnos. Ah, ya, no, esta es la instalación. No quiero la instalación. Vamos, cualquiera de ellos. Por ejemplo, vamos a ir al, al PowerPoint. No, háganle preguntas concretas. Háganle preguntas concretas. Tutorial, le ponen así, tutorial. Word. Lo de frente de 2019. Tutorial, con tutorial, ustedes van a poder encontrar muchos. Mira, acá hay uno de cuatro horas, de tres horas. cincuenta y cuatro minutos. Vamos a uno básico, a ver. Este, diez minutos. What, Disney? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BME Informática. Hoy con la lección número 7 del curso de Word 2019 desde cero. Bien, en las lecciones anteriores estuvimos viendo el menú inicio, las opciones de edición, etc. Y hoy ya vamos a empezar con el menú insertar. Bien, vamos a abrir el Word 2019 y un documento en blanco. Bien, voy a insertar un poquito de texto, aunque no sé si me va a hacer falta, seguramente no. Y como siempre con la opción de texto aleatorio que hemos visto en las lecciones anteriores. Vamos a ponerle dos párrafos de cinco líneas. Vale, ahí lo tengo. Bien, entonces yo me voy al menú insertar. Bien, el primer bloque del menú insertar es el que llama páginas. Tenemos primeramente una portada. Una portada lo que va a hacer es que va a agregar, digamos, en la primera página o añade una primera página. Para que eso sirva como una portada de un trabajo, de una presentación, de un presupuesto, lo que tengamos que hacer. Vamos a portada y aquí vamos a tener unos cuantos ya que podríamos elegir. Vamos a suponer que... Entonces ahí, como ven, ¿no? O sea, es algo sencillo, rápido, que ustedes tienen que ir captando. No, entonces si ustedes van preparando, ya vienen con preguntas. Ya me dicen, mire, he visto esto y no lo he podido hacer. Entonces yo más rápido los puedo ayudar. Yo tengo un programa que vamos a seguir. Pero de todas maneras voy a dar al final por lo menos una hora para practicar, para hacer este... Para que ustedes puedan hacerlo. O sea, tienen que ustedes también estar al otro lado, trabajando con las herramientas, con Word, Excel, PowerPoint, el Outlook, para que ustedes puedan desarrollarlo. ¿De acuerdo? Gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quería preguntarle. Yo tengo el Office 2016. No hay problema. No hay problema, ¿no? Sí, sí, no hay problema. No hay problema. Ya. Y otra pregunta. ¿Todo el temario a lo largo de todas las sesiones lo va a poner usted? Sí, yo le mandé un... ¿Cómo la va a hacer en cada sesión? Sí, yo le voy a mandar, porque yo le mandé un temario. Ya, le voy a mandar, de todas maneras, inscríbanse al WhatsApp, o también por la lista del... Por la lista esta que tengo, también igual con los correos. Pero verifiquen que no se va el spam, todos por favor, tienen que haber recibido mi correo. Donde ahí está también el WhatsApp y está el link de esta sesión. Que ya, si están acá en la sesión es porque ya la tienen, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién es... Perdón, no le escuchamos bien. No le escuchamos bien. Voy a cerrar mi video, a ver si... La filmación de esta sesión... Sí, sí, la voy a pasar al grupo, el video. ¿Ya? Profesor. Adelante. Otro buen día a los asistentes. Felicitando a nuestro cuerpo de transaciones por la realización de este curso muy importante. Vea, profesor, ¿puede por favor resumir rápidamente qué es lo que ha hecho desde el inicio? Algunos de nosotros no hemos logrado ingresar a las nueve. Muchas gracias. Ya, bueno, de todas maneras, como le decía, ¿no? Necesito que ustedes también tengan puntualidad. Yo no puedo estar repitiendo para lo que es tan tarde. Pero sí se está grabando el video para que ustedes lo vean. ¿De acuerdo? Vamos a tener cierta disciplina en esto. Para que podamos avanzar más rápido y lograr los objetivos. Ya, el día de hoy lo que hemos empezado es con... Hacer algo práctico. En base a la lista que me habían entregado. Hacerlo transformarla para poder enviar en forma masiva un saludo de bienvenida para todos los integrantes. Yo tenía el correo electrónico y con eso hemos logrado pasarlo a Excel, dividirlo en campos. Y luego ya hacer una carta y mandarle una carta personalizada a cada uno de los miembros. Ya, luego les voy a pasar el video para que lo repasen y ya vean paso a paso cómo se hace. ¿Alguna otra pregunta? Algo, por ejemplo, importante, ¿no? Que no hemos hecho una presentación de cada uno para no consumir mucho tiempo. Pero si alguno de ustedes tiene alguna inquietud. ¿Qué le gustaría aprender en Word, en Excel, en PowerPoint? Yo en dos minutos les voy a enseñar lo que hicimos hace unos días rápidamente con el PowerPoint. Y que por ejemplo, podríamos hacerlo acá para que vean que en cuestión de... Si tomamos el tiempo, inclusive, vamos a tomar el tiempo, vamos a tomar el tiempo, a ver, a ver, tiempo, 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 cronómetro. A ver, mire, voy a abrir un PowerPoint, muy sencillo. Quiero ver que ya caieran. No importa, vamos a agregar, inclusive, vamos a poner que este sea mi taller. Ah, este es lo que les decía, cuando la pregunta que me decía es si puedo modificar... Bueno, por ejemplo, acá, a esto le faltaban algunas cosas, agarré la misma diapositiva, esta le agregué algunas cositas acá, porque el original era otro, ¿no? El original era algo así. El original era este, y no tenía, no tenía estos datos. No tenía los datos, ¿no? Entonces, lo que hice rápidamente le agregué, esto te esperamos, la clave de la sala, y cómo, este, qué se iba a tratar en la clase. Movié un poquito arriba el dibujo, y con eso, ya, lo hice en cuestión de dos minutos. Entonces, inclusive, como les digo, con los mismos datos, vamos a crear una de cero. Guardar como, vamos a guardar, y vamos a llamarle el cttp. Y lo voy a guardar como un ejercicio. Y vamos a ponerlo también... ...en la clase. A ver si digital, o climática, taller, y acá está, la clase de hoy. Vamos a ver la clase de hoy, la clase 1. Y a esto de acá, acá vamos a tener todo el material, y acá, cttp, ejemplo. Y le vamos a tomar el tiempo, a ver si en este momento. Ya, vamos a ponerle. Acá, si quieren, empezamos prácticamente de cero. Ya, le borramos todo. Y acá, yo le puedo decir, a ver, vamos a empezar. Quiero que el PowerPoint me dé algunas ideas de cómo puedo empezar mi presentación. Y acá, el PowerPoint me dice, a ver, cómo quieres, vamos a poner acá, a ver, algo ecológico, medio ecológico, ¿no? A ver. Ah, vamos a hacer algo, ¿verdad? Para las damas que están presentes, vamos a ponerle acá, feliz día de la mujer. ¿No? Acá decía, te esperamos, acá, feliz. Feliz día de la mujer. Y acá le pongo inicio. Ponemos un poco más. Ahora, para darle más énfasis, yo le puedo poner un fondo. Un fondo. ¿No? Y este fondo, inclusive, le puedo poner algo de transparencia. Vamos a poner acá un 20%, por ejemplo, un 20%. ¿No? Se ve un poquito el fondo, ¿no? La parte de atrás. Y acá, lo hacemos agrandar, que esté centrado, que esté con sombrita. ¿No? Y... Y acá. Hasta yo podría ponerle aquí algo de una pequeña otra cajita más. Voy a hacerla acá. Y voy a poner acá. Para... Y acá también hasta le puedo quitar el fondo para que, para que no tenga, no contraste mucho, siempre lleno. Y acá, esto de acá, le pongo una animación rápida. No, que se desplace, por ejemplo, ¿no? Se va a desplazar. Tomo ese desplazamiento y le digo que se ponga acá. Listo. ¿Cuánto nos ha tomado? Tres minutos. ¿Y qué cosa es lo que voy a ver, yo? Ah, sale en la otra pantalla. Sale en la otra pantalla. Un ratito que sale en mi otra pantalla porque tengo dos pantallas. Presentación con dispositiva, configuración, que se vea en esta pantalla. Y listo. Y acá, vamos a ver que sale. Una sola lámina. Feliz día de la mujer. Y acá va a haber una entrada que dice para todas las bellas damas del CTP. Feliz día, queridas damas, por el día de la mujer. Y este es algo que miren, tres minutos y ustedes han hecho algo que pueden utilizarlo, pueden lanzarlo. Puedo crear un GIF, un GIF animado de esto, ¿no? Y para eso, ¿qué haría? Simplemente lo que haría ahora es en esta animación, le voy a decir que esto de acá tiene que entrar automáticamente. Después del anterior, también podría hacer una transición, ¿no? Que empiece y listo. Y ya, eso es una, eso ya es una, un producto. Un producto que yo ahora lo podría exportar, lo podría exportar con un GIF. Y le puedo poner un tamaño pequeño. Creo el GIF. Y este GIF también lo creo acá en clase 1. Lo guardo. Abajo está ahí una barrita que está creciendo, significa que está trabajando. Y aparentemente ya lo hizo. Ahora, vamos a, vamos a, vamos al directorio. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Entonces, si ustedes miren acá, esto de acá se lo voy a mandar por WhatsApp. Primero vamos a verlo. Vamos a mirarlo. Un poquito de enjite esta maquinita. No miren, ven, lo que sale. O sea, esto es lo que sería. Y ustedes a veces le mandan por el WhatsApp, a saludos y cosas por el estilo. Y, vamos, y para mandar a WhatsApp, miren acá, esto es bien sencillo. Yo también me voy a WhatsApp, tengo abierto el WhatsApp, lo pongo acá, y ya está en automática. No, está acá en automática. Agarro el documento, lo arrastro, lo arrastro acá, lo pongo ahí, y lo envío. Miren el WhatsApp, por favor. Ah, ya, el único tema del WhatsApp, ¿sabe cuál es? Es que no lo puedo mandar como imagen porque solo me manda la foto de la primera. Lo que tengo que hacer es insertarlo acá como un archivo. Ya, esto de acá, como un documento, y acá decirle, yo acá siempre le copio la dirección, vengo acá, y donde me dice qué documento, le pego la dirección arriba del folder, y ya me está mostrando. Y ahora sí, ya, la segunda, ya es en un formato GIF. Y cuando lo vean ya, la segunda, sí la van a ver ya con la animación. Ya, chequenlo, eso es algo del WhatsApp. Vamos a eliminar el primero. Ya, entonces, el segundo es el que tiene el formato para aquí. Pero miren, ah, 3 minutos se hizo eso, y mientras que se manda todo, 5 minutos, póngale 10 minutos, ¿no? Hacer algo que, este, siempre lo veo, y a veces no sé cómo hacerlo. El PowerPoint tiene mucha, mucha facilidad para trabajar todas estas cosas. Esa es otra, ah, ya, miren, acá también está como video, ¿no? Aquí en, ¿se han visto? Como si fuese un video, las caritas. Pero bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta? El día de hoy, hemos hecho un barrido, cosas, tips, de Word, Excel, PowerPoint y Outlook. Pero juntos para darnos un resultado. Juntos para que puedan, este, mostrar la potencia que tiene cada uno. ¿Alguna otra pregunta? Eh, profesor, ¿no puede incluir su, su WhatsApp, por favor? Ya les he mandado por acá, por correo, le he mandado la, la dirección. Ustedes tienen que hacer solo clic en la dirección. Mire acá el chat del Zoom. Mire acá el chat del Zoom, por favor. Lo voy a volver a colocar. Usted le da clic ahí nomás y listo. Ahí le he vuelto a colocar. Ah, por ahí don Miguel dice el, el link del, del tutorial. Este tutorial, se lo voy a poner también acá. Tutorial, tutorial, Word. Y ahí está puesto también. ¿De acuerdo? Para la próxima clase, lo que vamos a hacer, como que también les enseño. De frente vamos a tener un disco compartido todo. Ah, y es más, a ver, déjenme ver, para el día viernes, lunes, para el día no, perdón. Para el viernes les ofrezco trabajar ya con una plataforma. Una plataforma donde ustedes van a tener el curso, que va a ser algo así como esta. Una plataforma parecida a esta. ¿Dónde van a tener ya el curso? No, van a tener el curso donde acá bastaría el curso con las sesiones. Ya, entonces van a poder entrar, revisar la sesión 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Y acá van a encontrar también los videos. Los videos de las clases. Ya, para el día viernes les ofrezco que esté la plataforma lista. Justo la persona que nos ve la plataforma, le agarró el COVID y ha estado 15 días fuera. Felizmente que ya se recuperó. Entonces, para el día viernes yo creo que ya podríamos tener operativa esta plataforma para ustedes también. ¿Alguna otra pregunta? Estimado profesor, ¿el link para el miércoles es el mismo? El mismo, ya no va a cambiar. Ya, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, recomendación? Yo sí les recomiendo que vean estos videos. Ya, no esperen a que yo les explique todo porque perdemos tiempo. Traten de ver, para la próxima ya les voy a tener unas recomendaciones. Ahora o mañana les envío recomendaciones de algunas sesiones. Que vayan ya adelantando. Ya, por eso que les pedí que no sea tanto tiempo. El número de horas va a ser el mismo, si no vamos a correrlo. Pero, para que puedan ustedes ahora, miren, de lo que hemos hablado hoy día, yo les aseguro que hay muchas cosas que todavía tienen que volver a escucharlas. De tal manera que ustedes puedan asimilar, porque ese es el tema, asimilar. Yo les recomiendo que se hagan como ejercicio, y para las miércoles, los que han hecho, me lo hacen saber. Háganse lo mismo que he hecho yo, una carta de saludo a sus clientes. Especialmente hoy día, que es el día de la mujer, a las clientes femeninas. Y mándenle una carta, por ejemplo, saludando por el día de la mujer, que esto va a ser muy bien recibido. Así es que... Disculpe, el line del video no lo ha mandado. ¿Perdón? El line del video no lo ha mandado. ¿De cuál de los videos? Tutorial, Word. Sí, ahí está, en el chat. No me ha llegado. Salvo que alguien me haya escrito, y yo se lo haya mandado personalizado. No, no me ha llegado. Mi estimado, ahí está. Revise el chat en Zoom. Lo voy a poner en el WhatsApp también. Ahí. Vamos a poner en el WhatsApp también, ¿eh? No, por favor. No, no, no. No, no. Salve. Oye. ya, primero le voy a poner el whatsapp del grupo y luego un tutorial de Word listo, ¿ya lo tiene ahora? está llegando ya, ya llegó, gracias excelente profesor, disculpe en mi chat no aparece el tutorial del grupo en su chat no aparece, qué raro miren el whatsapp estoy mirando justo y no aparece nada he puesto CTP o FIMATIC y nada debe estar su internet un poco lenta porque ya hay algunos que ya lo recibieron está con conexión a internet chequee bien su teléfono a ver, a ver un ratito sí 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 no me lo ves, Raúl Baúno dice ahora ¿cómo le estás? acá Raúl Baúno, tiene que ser el Raúl Baúno del otro creo Raúl Baúno está bien está bien sí, todo bien Pilar no profesor a ver estoy chequeando y no encuentro a ver un ratito, déjeme revisar otra vez ¿y Juan Raúl lo recibió? ¿tú no lo recibió de ese? tampoco ¿alguien ha recibido o ninguno ha recibido? disculpe, ¿qué? sí, yo sí he recibido sí, yo sí he recibido María Rivero sí recibió sí, sí puede o sea, deben chequear tal vez hay problema con el internet o algo por el estilo a veces ocurre don Alberto, ¿dónde vemos ¿dónde vemos todos los textos que nos ha enviado? en el whatsapp en el whatsapp del grupo ahí lo he mandado le he mandado en el whatsapp del zoom yo estoy ahí yo estoy ahí no 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 hay que crear un whatsapp del grupo en todo caso ¿no? este por favor profesor Alberto mi estimado ya tenemos el whatsapp del grupo le he mandado el link por el correo electrónico revisen su correo electrónico revisen el correo electrónico revisen el whatsapp de acá el chat del zoom sí pero una preguntita ¿cómo se pasa ese link del correo electrónico al 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 zoom? uno y dos copias hay que abrirlo en el en el teléfono entonces ¿usted no tiene whatsapp en el computador? me dijo que sí que te lo iba a enviar no yo tengo yo tengo el el correo en el computador y el whatsapp es en el teléfono ya tengo que abrir con el whatsapp web el web whatsapp claro lo abre con el web whatsapp y listo abre el web whatsapp mire abre el web whatsapp por ejemplo vamos a a ver acá ya voy a entrar al lado look este es uno de los correos que les he enviado y acá dice ¿no? el whatsapp es este le doy click basta con que le de sí y me dice perdón con el click y lo he hecho con el whatsapp web cabo integrado está vacío para yo repasar la clase de ahora la podría enviar de vuelta al whatsapp porque no la tengo o alguien me la podría enviar todavía no le puedo mandar la clase porque todavía no termina todavía todavía no le he enviado nada por el whatsapp todavía la clase todavía le he mandado es una un tutorial de word que hemos encontrado en youtube ya voy cerrando la grabación y ya para que se vaya quedando el 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 video ya profesor disculpe la lista de los participantes si lo mando la lista de los participantes no le entiendo excel la queda preparado y la puede enviar también profesor ya se las envío no hay problema ya gracias ya profesor voy a detener la grabación y esto lo vamos a pasar ya como la clase de hoy ya